Ser o no ser, esa es la cuestión, si es mejor para el alma soportar los golpes y ardos de la ultra alta fortuna, rebelarse contra un mar de adversidad de cintura pugna darles fin, morir es dormir, nada más. Con el sueño darle fin al sufrimiento y a todos los males que son herencia de la misma carta, es una consumación que piadosamente deseo morir, dormir o quizás soñar. Eso preocupa el sueño de la muerte. ¿Qué sueños tendremos cuando la muerte nos libre del acobio terrenal y encontremos paz? Que por solo eso que es una desgracia tener larga vida, ¿quién soportaría las oscurias y los látigos del tiempo? La infamia del opresor, la soberbia frente al orgulloso, la angustia del amor despreciado, la acuerdanza de la ley y la arrogancia del poder, todos los golpes que sufre la virtud de que es invicto. Tan solo uno pudiese acabar con el suplicio y con un simple puñal. no llevaría la carga, gruñendo y sudando, esta vida fatigosa. Si no fuese por ese amor que se oculta atrás del amor, un país indescubrible del que ningún viajero ha logrado regresar, un país que nos desconciente y nos hace soportar todos los males que ya padecemos, para no buscar los que ya conocemos. Así la conciencia nos hace a todos más cobardes. Así también el color natural de la resolución, bajo la pálida sombra de la razón. Las empresas más grandes se desvían de su curso por creerse así, como tales grandes, dejando así, parecernos. Parecer acción. No. 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 No.